Cuando la humanidad descubrió que podía generar y controlar el fuego, hace unos 450.000 años, nuestra especie abrió para siempre un camino continuo a la experimentación y al desarrollo de las capacidades, para crear artificios en beneficio de su progreso y adaptación al hábitat. A través del desarrollo de las ciencias, se ha logrado encontrar la cura a diversas enfermedades, desarrollar nociones fundamentales como la justicia y formas de vivir en sociedad como la democracia, métodos para enseñar y aprender y conocernos a nosotros mismos, nuestra historia y nuestras culturas. Evidentemente, se trata de un camino que tal vez no tenga límites en la medida que siga viva en cada generación las ansias de saber, entender y provocar lo que pasa alrededor y dentro de cada uno de nosotros. En Tucumán, este impulso por la búsqueda del conocimiento cobra amplia visibilidad y dinamismo a comienzo del siglo XX. A la luz de la primera industria pesada de Argentina, se conforma en la provincia una sociedad pujante que propicia la fundación de una universidad nacional, la cuarta en su tipo en el país y que empieza a irradiar en todos los ámbitos culturales. El fundador e impulsor de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Veterán, acentuó entre las funciones académicas la relación con el medio productivo local. Su proyecto y gestión se definió, sobre todo, como regionalista y tecnológico. Esta resultó ser la fórmula que la comunidad universitaria encontró para fundamentar el crecimiento y la expansión de la UNT, sobre la base de carreras de neto corte profesionalista. En este esquema y por este motivo, la investigación también constituyó un componente ineludible. Sobre el terreno fértil que prepararon la Estación Experimental Obispo Colombres, la UNT y la Fundación Miguel Lillo, ya fundado el CONICET en la segunda mitad del siglo XX, la investigación científica y tecnológica en Tucumán cobró nuevos bríos. Y antes de que terminar el milenio, ya existían cuatro institutos de investigación del CONICET. En 2007, junto con la Fundación de Nuevas Unidades Ejecutoras que nuclean una creciente masa crítica, se constituye el Centro Científico Tecnológico Regional, con sede en Tucumán. Luego se incorporan, en convenios con las Universidades Nacionales de Santiago del Estero y Catamarca, institutos radicados en esas provincias. Actualmente se articulan 22 institutos que trabajan en las cuatro grandes áreas científicas definidas por el CONICET. Biológicas y de la Salud, es la que reúne el mayor número de agentes del CONICET en la región y se ocupa de la producción de conocimiento básico y aplicado en Biología General y Molecular, Microbiología, Alimentación, Salud Humana y Medicamentos. Sociales y Humanas, desde diversas disciplinas como la historia, la arqueología, la geografía, el derecho, la lingüística, los estudios literarios y culturales, las ciencias de la educación, se da cuenta de cómo los seres humanos, en esta parte del mundo en particular, han bregado por desarrollar sus potencialidades y cómo lo siguen haciendo. Se contribuye así a la superación de los conflictos y la exclusión social y a la consolidación de nuestras identidades. Exactas y naturales, integradas por disciplinas transversales en la sociedad como matemática, química, astronomía o computación, ecología y física, que son fundamentales para entender la naturaleza y poder alterarla de una manera que sea sostenible desde un punto de vista social, económico y ambiental. Ciencias agrarias, ingeniería y de materiales, esencialmente tecnológicas, aplicadas a resolver problemas y a contribuir con el desarrollo tecnológico y social de nuestra región. El diseño de nuevos materiales, el mejoramiento genético de especies vegetales y animales de interés económico, el mejoramiento de procesos agroindustriales y pecuarios, la modelación de control de sistemas, el planeamiento urbano y rural, contribuyen con la producción del hábitat que tiene como centralidad al ser humano en interacción compleja, pero sostenible con su ambiente físico y social. La sociedad merece saber lo que hace el CONICET porque la sociedad es la que en última instancia nos sustenta y la que nos da sentido en nuestro trabajo. Y al mismo tiempo, lo del CONICET merecemos que la sociedad sepa qué es lo que nosotros hacemos, porque ese es el modo en que sentimos nuestra gratificación, pero también es el modo en que nosotros podemos irnos enterando, tomar nota de cuáles son las necesidades más apremiantes sobre las cuales tenemos que desarrollar nuestra búsqueda de conocimiento. Cada vez estamos abordando problemas más complejos y los hacemos desde un punto de vista interdisciplinar. Tenemos todo el potencial para hacerlo y que de hecho creemos que lo estamos consiguiendo.